Pero este no solamente era barato, era chusco, al igual que la actitud de ella. Fue chusca, en verdad. La guerra ha sido declarada entre Nicola Cari y Janet Barbosa. Es así que luego de haber sido prácticamente echada del programa de la hija de Gise... Ya ves lo que pasa, ya ves lo que pasa cuando te metes con la conductora equivocada. Una pausa chiquita y regresamos con más, esto es... La experta en moda y belleza usó las cámaras de Rodrigo para disparar con todo contra la coleguita de Telcita... ...y de paso agradecer a la hurraca por su apoyo. Fue chusca, en verdad. Quedó muy mal parada, preferí quedarme callada y no responderle porque era un vivo, yo podía haberle respondido. Le baja su revolución y aprende a comportarse verdaderamente, ¿no? Que evite ese tema porque a veces la persona más chusca del mundo se puede reclinar y afinar. Tenías toda la razón, Magali. Por otro lado, la gurú de la belleza, Tildo de Chusca, la popular de Toquitos, perdón a la Rulitos. Un vestido barato en tela, que podría ser un vestido barato pero lindo, pero este no solamente era barato, era chusco, al igual que la actitud de ella. Fue chusca, en verdad. Esto sí que trajo bastante pica pica, pero espera porque el raje no acaba aquí. Pero en verdad, como yo digo, tu educación viene de casa y no es que tú la vas aprendiendo. Yo creo que en tu casa se te enseña y se te educa. Y ella como conductora de tantos años sabe cómo es la televisión, sabe que era un comentario que no era para más. Y no pensé, esas reacciones no las debería tener nadie con nadie. Pero la historia fue otra en sus redes y solo escuchemos lo que Nicole empezó a responder a sus seguidores. Y es que todos se le fueron con todo a la amiguis de Etel. Una regia y educada, no como las retoquitos que no soporta que le digan sus verdades en la cara. Gracias, linda. Aprendí que siempre tus acciones hablan por ti. Bendiciones. Por fin alguien se atrevió a decirle la verdad a esas retoquitos. Si antes me caía mal, ahora la detesto. Sigue adelante y siempre sincera. Muchas gracias, linda. Ay, ay, ay. ¿Es acaso que nunca más veremos a la experta en moda como invitada especial del programa de Etel? ¡Corren las apuestas! Pero esto no solamente era barato, era chusco. Al igual que la actitud de ella. Fue chusca, en verdad. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba. Suscríbete al canal activando la campanita para saltar todo de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!